¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Y dejando el príncipe de la cumbia para mandar la nueva ruta internacional ¡Vamos a bailar con los sur! Mi vida te dirá, saberte otra vez que tú tienes que estar enamorado En su día te encontrará, abona por amor, yo quisiera no y en lo pasado Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor, como quisiera encontrarla y dale mi amor Porque la quiero y dale mi amor, porque la quiero y dale mi amor Porque la quiero Mi vida te dirá, saberte otra vez que tú tienes que estar enamorado En su día te encontrará, abona por amor, yo quisiera no y en lo pasado Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor, como quisiera encontrarla y dale mi amor Porque la quiero y dale mi amor Porque la quiero y dale mi amor Porque la quiero ¡Adiós! Otra vueltecita, salsa, salsa, otra vueltecita, salsa, salsa Arriba las chelitas, arriba las chelitas Vamos bailando Y nada, Felipe Ufielo, Felipe Ufielo Válida goza Príncipe de la punta y la canta Si te bailaré con otro querer No te olvides nunca que te esperaré Si te vas de mí, no te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz, me hace daño amor Si no me ves pronto de pena moriré Yo no soy feliz, me hace daño amor Si no me ves pronto de pena moriré Ahí viviré sin tu amor Moriría noche y día Ahí dentro de tu amor Moriría noche y día Si te bailaré con otro querer No te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz, me hace daño amor Ahí viviré sin tu amor Moriría noche y día 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 Con sabor a cumbia Moriría noche y día 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 Muy fuerte Para mí la llora, tu recuerdo siento que me domina La vuelta de tu gran amor, con ángel entero Para esperarte, yo mi cariño, que se pasó Que para ti regresa un poco, hay amorcito Para así darte mi corazón ¿Cómo vas a bailar el rey del santo, gallina de baile? Para todas las heroras, con sabor a su vida Y el domingo Para así darte mi cariño, que se pasó Que para ti regresa un poco, hay amorcito Para así darte mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!